Ramen, comida de todos los días Obviamente, obvio Me gusta como se mueve Me gusta como se mueve Como que El ramen es como cazuela japonesa Si te pones a pensarlo Como una cazuela pero en verdad no Me da tremendo ansiedad A ver como se mueve el ramen Es que no es líquido Es una jalea No se puede mover de sus parámetros Es una jalea No pasa nada No pasa nada Tienen que pensar que es una jalea de sangre Se mueve como en gelatina No se va a dar nunca vuelta